Y te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.440 del 6 de noviembre del 2021. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Super chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 8209. Repito, el número ganador es el 8209. Felicitaciones a los ganadores. Es un momento de ganar con super chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.